Contar historias era lo que yo quería hacer en las canciones porque me parecía que podía acercar más a los demás vidas que están por ahí más sumergidas en otros paisajes y hacerlos más visibles para cualquiera que esté escuchando la canción. Bueno, un día estaba yo en una de las inundaciones más grandes que hubieron en Corrientes, justo estaba yo en un pueblo muy pequeño, en el centro de la provincia, bien mediterráneo, pequeñito pueblo, pequeñito. Y entonces estaba en casa una familia amiga y decidimos ir a la mujer a cocinar y vamos a ir al almacén. Entonces fuimos al almacén. Llegamos ahí y había como un grupito de gente, personas. Nos quedamos esperando un poquito y de golpe yo veo, siento, empiezo a escuchar y ver a una mujer que hablaba con una pasión y como gesticulando y como... Con el almacenero. Con el almacenero. Y le contaba cómo habían huido la crecida. Y le decía cosas tan fuertes, tan conmovedoras, que yo no podía creer. No podía creer. Era la crónica más descarnada y real que ni una cámara, ni un periodista, nadie había retratado jamás. Un relato lleno de cosas, del conocimiento profundo del lugar, de la naturaleza, de la desesperación, del amor, la contradicción, del amor al río, el odio también porque es un animal silencioso que de pronto se despierta y baña. Y después también es un animal maravilloso que trae la vida, porque trae la pesca, trae la... Bueno, me pasaba todo escuchándola. Y bueno, traté de reflejar eso, inclusive usando algunas palabras en guaraní, que me di cuenta que están en un lenguaje cotidiano de los correntinos, de los formoseños, de los misioneros allá, y que también están en mi propio lenguaje. Pero ella las usó mucho en esa charla. Por eso yo le presté mucha atención. Entonces, claro, hice el relato tratando de repetir aquellas palabras y trato de que ella sea la que habla en la canción. Por eso al comienzo yo digo... Así hablaba la Jacinta en mi pueblo, yo la oí, cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando buen castellano con algo de guaraní. Esto fue lo que ella dijo, yo lo voy a repetir. Apúrate, José, que ya está viniendo, la creciente otra vez, y no sé por qué. Esta vuelta a las aguas me dan más miedo, todo el bicherío la está anunciando como nunca fue. Doña Pancha vino al amanecer y se fue con fretes para el batel. Se llevó unas calchas y algunos trastos en el carrocuel. Ya pasó la ulogia en Cambamaciel, orellando el pueblo por el tapé. Apúrate, digo, que llega el río y no sé por qué. El silencio aturde, asustándome, nunca fue tan triste el atardecer. La virgencita que me perdone, pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños, ahí chupé. Ay, cómo sufre la gente pobre, calamidades manteles suelen pasar al pueblo. Ayer, José. Te acordala otra vez, los que no pudieron alcanzar el camino, nadie más lo vio. La evarista Luján, la de los de Ríos, se quedó solita esperando a López. En el rancho Ayay, no se supo más, cada viernes santo, suelo rezarle el rosario a Angán. Apúrate, digo, fíjate bien, el Jacinto Gómez pasó también, fue de los del chino para buscarle a la guayna de él. Te ajunté el atado y los cunumí, y a mi virgencita, la de Itatí, le pedí con rezos que nos ayude para salir. Hay que ir costeando el camino así, apúrate, digo, añame en vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!